Ya está en manos de la Profepa el asunto de la extracción de material petrio de la costa oriental de Cozumel. El delegado de la Secretaría de Planeación y Desarrollo, Dante Espinosa Santillán, dice que habrá sanciones contra la empresa responsable de la construcción de la carretera costera. Bueno, la situación de las escabezas es la siguiente, ya se requirió por desarrollo urbano a la compañía constructora la documentación que avale que estaba extrayendo el material petrio o SASCAP, pues con los permisos correspondientes. Ellos, la constructora presentó una fe de hechos, nada más, donde ellos expresan en qué estado están los predios cuando ellos empiezan a explotarlos y bueno, no es un permiso, ni la mía tampoco la tienen. Eso es lo que han presentado nada más y no es un permiso. Ahora todo eso ya se tornó por la parte del arquitecto correcano del desarrollo urbano, se canalizó a la Profepa, vino la Profepa que es realmente la encargada de ver este tipo de situaciones y ya hicieron tres revisiones y ahorita ya le requirieron la información y ellos tendrán que demostrar que tenían permiso. Pero lo más, aparentemente no hay nada más, seguramente, como sale, siguen cerradas y seguramente serán sancionadas. Además, dijo que hay un compromiso de la Profepa para abrir una ventanilla para evaluar todos los proyectos de desarrollo en Cozumel a fin de que no se vuelva a repetir este tipo de problemas. Es que ya se determinó por parte de los tres niveles de gobiernos poner una nueva ventanilla única, una oficina que se va a dedicar exclusivamente a evaluar todo este tipo de proyectos para que no vuelva a suceder otra vez esto. Es algo que es una noticia importante porque tendrán que pasar por el desarrollo urbano y por los tres niveles de gobierno cualquier tipo de proyecto que afecte al medio ambiente. Espinosa Santillán comentó que hay serio compromiso para proteger el medio ambiente en base a las normas establecidas. El gobernador siempre, como tú sabes, uno de sus ejes que marca en su plan estatal de desarrollo es cuidar el medio ambiente. Por eso se determinó, no tengo todavía la información de cómo va a operar, pero sí puedes acudir con el arquitecto Jorge Canut. Él te podrá dar los pormenores porque él va a ser el que va a implementar una ventanilla única para esto. La obra, en el caso de la carretera, que es una obra muy importante, que va a beneficiar la estructura carretera de todo Cozumelo. De hecho, ahí se ha cuidado mucho, como tú sabes, ahí se ha cuidado mucho el medio ambiente. De hecho, se desvió la carretera para no afectar los humedales y los manglares de una parte del trayecto. Se respetó el río, la parte del río se va a hacer, se va a desviar con un puente. Entonces, sí hay la voluntad de parte de toda la gente involucrada en que esto se cuide el ambiente lo mejor que se pueda. Finalmente comentó que es responsabilidad de la empresa constructora concluir la carretera en el plazo establecido, aunque tenga la necesidad de comprar material en lugares autorizados. Yo voy a citar al contratista porque él no puede depender de que se abran las azcaveras. Él tendrá en su contrato que está obligado a comprar esas caz donde se requiera. El tramo no se puede parar. También te puedo decir que los recursos han fluido constantemente sin ninguna problemática. Entonces, el contratista se verá obligado a traer esas caz de donde él lo requiera, o en algún banco autorizado de los que estén en la isla. Y si está lejos o no, ya será problema de él. No es problema de los tres niveles de gobierno. Él tendrá que ver dónde sacar sus caz. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.